Cuatro, que no tenemos representantes españoles afortunadamente. ¡Ojo al Real Madrid! ¡El Real Madrid! El Real Madrid, ¿dónde va? A ver, el Real Madrid... ¡Uy, momentazo el sorteo! No puede ir ni al A, ni al D. Ni al B. ¿Al A no? No, al A, ni al A, ni al D. Ni al B. Ni al B, tampoco. Ni al B, tampoco. ¿Al Citi no? Cuidado. No, sí, al A sí. ¿Al A sí? Al A sí, al A sí. Al A sí, al A sí. Al A sí que puede. A ver... El Real Madrid... ¡Madridistas, atentos! No, 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 mira, 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 mira cómo está. Bueno, bueno. ¿Qué nervios? Yo no quiero el A, yo no quiero el Citi. No quiero el Citi. Sí, sí, sí. No quiero el Grupo A. Sí que lo quiere, lo está pidiendo. Ahí está, ahí está, vamos. Cuidado. Vamos, Pep, vamos, Pep, vamos, vamos. Ahí está. Espera, luego, espera, luego, espera, espera. Uy, cuidado, Alex, Alex, dale. El Grupo D. ¡D! ¿Quién es? Inter de Milán. Inter de Milán. ¡Otra no! Bien, 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 bien. Inter de Milán. La mejor opción, yo creo, ¿eh? De las mejores opciones. Nos hemos librado del Bayern, del Citi, del Chelsea. Bien, bien. Me gusta. Pues sí. Además, ya les ganamos allí. El año pasado. Sí, 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 igual que el año pasado. Igual que el año pasado en la fase de grupos. A ver, siguiente. Sin Lukaku. Ya estamos. O sea, es un Inter sin Lukaku y sin Asra. Exacto. Bien. Buena opción para el Madrid. Es bueno. Atención.